Jaquemate parte 1. Me llamo César Adrián Villavés y mi mujer se llama Elena Soria Torres. Vivimos en Castro de Villar háganle por favor, llegar esto. Es mi despedida, apenas mis fuerzas me permiten escribir con claridad. Mi débil cuerpo lucha por mantenerse vivo, mientras que en mi mente, no hay nada y todo a la vez. Estoy desorientado prácticamente. Llevaré unas tres horas vagando entre árboles, montañas y demás naturaleza salvaje. No sé dónde estoy, no sé cómo he acabado así, no sé qué me ha pasado pero sé, con seguridad, que esto es culpa de ese maldito lugar no debí hacer caso aquel viejo. ¿A qué maldita hora Dios mío a qué maldita hora le hice caso a ese desconocido tarado? Ahora, aquí me encuentro, sin fuerzas, perdido, con hambre, dolor de cabeza y mil preguntas que rondan mi mente. Estoy incomunicado, lo único que tengo, es este bolígrafo que sujeto y con el cual a duras penas intento dejar constancia de mi trágico suceso. Este bolígrafo será el medio de comunicarme con quienquiera que me encuentre. Pues estoy describiendo mi muerte, lo sé, no voy a sobrevivir. Y no sé si llegaré a mañana la noche me dan miedo. Mucho miedo, y más en este lugar. Pienso pues, que es mi hora. Que me toca marchar y lo más irónico de todo esto es que en este lugar, donde no hay nada, ni civilización cercana, ni animales, ni insectos, ni pájaros al despertar en aquel viejo sofá, en la salida, en la puerta de ese lugar, esa zona, ese particular más allá tenía este montón de folios y este bolígrafo. En su momento, no entendí nada, así como nada entiendo todavía. Pero, ahora. Ahora sí sé por qué tenía un bolígrafo y hojas de papel esperando a mi despertar porque eso, lo que quiera que sea, quiere que me despida, que diga adiós por última vez. Es como un último movimiento que busca ofrecerme. No sé si lo hará por morbo, por ver como sus víctimas firman así su final con lo vivo, para dar paso a la oscuridad eterna. O tan siquiera sé si es real todo esto pero sé que no voy a salir de aquí. Y por ello, usaré esto, para despedirme de los míos, y para pedir ayuda, pese a que estoy muerto cuando encuentren esto algún día, si lo encuentran o, si me encuentran. Elena cariño, perdona que me marche sin despedirme de ti. Lo siento. Siento que tengas que vivir con el peso y la carga de lidiar con mi muerte. Prométeme que serás feliz, que encontrarás otro hombre que te sepa cuidar y proteger, mejor de lo que yo lo hice no llores por mí. Yo, ya estoy muerto. Patá, mamá. Dicen que es duro sobrevivir a tus propios hijos. Siento ser yo el que se tenga que ir antes de este mundo por favor, no sufráis. Estaré bien. Estoy seguro cuidar de mis hermanos y ayudar a Elena en lo que podáis, por favor os veré allí arriba pronto. No temáis por mí. Sed felices os quiere y os querré eternamente vuestro hijo y esposo, César Adrián Villaves. Pede. Quiero dejar estos datos, por si me hayan descompuesto o devorado por cualquier animal y no pueden identificarme. Mi sangre es H positivo, mis ojos azul claro, calvo, 33 años en estos momentos, portó mi camiseta favorita, Elena la conoce, la roja con una cámara simbolizando un corazón no, sé que más pistas dar, solo pido paz para mis restos. Si ahora mismo me preguntas, si creo en el más allá, en espíritus, poseídos, vida extraterrestre, Dios creo que diría que sí. Sin embargo, a lo largo de mi vida, he sido una persona incrédula. Agnóstica en todos los campos y sentidos ciencia y religión. No he sido nunca hombre de fe, nunca he creído en nada, tan solo creía en lo que veía. No aceptaba ni las teorías ni las hipótesis tan siquiera en ese aspecto de mi vida, creo que daba bastante asco y, otra ironía, es que, soy periodista. Periodista de investigación. Trabajo, bueno, debería decir, trabajaba porque seamos realistas, estoy muerto. Trabajaba como reportero de investigación para una revista de ciencia, misterio, arqueología no era de extrañar que fuera el último trabajo al que podía acceder. Pero, muchas veces, la firmeza de no creer en lo sobrenatural, te permite ser más exacto y objetivo en tu trabajo, sobre todo, el mío. Es por ello por lo que me cogieron en este trabajo. Pues, conocí y conocía a mis compañeros. Gente con sus diferentes creencias, sus diferentes teorías, diferentes visiones de las cosas pero allí estaba yo, para echar por tierra todo aquello. No es de extrañar que no soliesen hablar conmigo más que lo necesario. Realmente, era una mierda como persona cerrada, encerrada en su visión del mundo, egoísta en ocasiones. Cabezota y pretendiente de portar razón a cada momento. Ahora pienso, como la vida nos pone sus cartas en la mesa y nos conduce hasta estos puntos. Donde nos hace ver a la fuerza el cómo somos realmente ahora, sé que sienten y que decían todas esas personas que decían aquello de, no valorarás tu vida, hasta que tengas la muerte ante los ojos. En su día, me reía en sus ojos precisamente hoy, doy fe de que tenían completa razón y el equivocado era yo. Pobre de mí pienso ahora. Si mal no recuerdo martes era, cuando salí de mi casa dirección a una vieja destilería abandonada en los paramos de una llanura en lo alto de un valle, cerca de Ardabán. Algo raro de ver, en mitad de un valle una destilería, pero en fin, cosas más raras se han visto. Debía ir a tomar unas fotos del lugar y recoger información por la zona sobre su historia, para un reportaje de lugares abandonados. Así que, cogí mi cámara de fotos, mi cuaderno de notas y salí en dirección a mi destino. Mi ignorancia geográfica no me permitió llegar al lugar sin prescindir del uso de un GPS. GPS, en el cual no aparecía Ardabán. Por lo que, lo programé para que me indicara hasta el pueblo más cercano a él, que apareciese en el GPS. Para ello, tuve que parar en una gasolinera y consultar un mapa. Tras siete horas de viaje, llegué a Rivieta. El pueblo más cercano a Ardabán. Este al menos, sí aparecía en el GPS. Decidí hacer noche en algún hotel o pensión que pudiera encontrar pero, el pueblo no tenía nada de eso. Era un pueblo medianamente pequeño, de casas de nomas de dos o tres plantas la que más. Un pueblo en lo alto de la montaña, en paz con la naturaleza, sin apenas ruido, mucha luz, aire fresco, un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Sobra decir, que la mayoría de la población era gente mayor. Pocos son los jóvenes que se veían en sus calles. Y de hecho mejor, pues la presencia de los mismos en este humilde pueblo sería arruinar su belleza natural. Tras llegar y dar un pequeño paseo por el pueblo, lo siguiente que hice, fue buscar un bar donde tomar algo y relajarme un rato. Llevaba conduciendo como cuatro horas desde la última parada que hice, y después, estuve como otra hora recorriendo las calles del pueblo. Aproveché para preguntar al dueño del mismo, cómo llegara a Ardabán. A lo que me respondió, que Ardabán estaba muy escondido, pero que tomando un desvío por un camino de cabras, y además casi literal como más tarde pude comprobar, me llevaría hasta Ardabán. Le pregunté, si acaso no era un pueblo al que se podía acceder en coche por carretera. A lo que me respondió el dueño, que no. Ardabán se encontraba en la actualidad abandonado. Sus últimos moradores acabaron por venir a vivir a Rivieta. Allí apenas vivían ya siete o nueve personas mayores. Y el ayuntamiento de Sijar les procuró una vivienda en Rivieta. Desde entonces, Ardabán no es más que historia. Algunos pastores locales de la zona, usan aún las pocas casas que se resisten a morir a manos del paso del tiempo, como protección en días de tormenta, o simplemente, como un lugar donde descansar de la trasumancia. Aproveché para preguntarle acerca de la vieja destilería abandonada, que andaba buscando. A lo que me respondió que, según a quien preguntes, te dirá una u otra cosa. Queriéndose referir con ello a que, los habitantes de más antaño de la zona, coinciden en que era una destilería clandestina, llevada por una familia bastante peculiar. Y dicen peculiar, porque tan solo el padre de esa familia, bajaba una vez a la semana a Ardabán a vender o intercambiar alcohol por algo de pan, leche, queso o algo de comida, en concreto otros, te dirán que no era una destilería, que tan solo era una casa en la más lejanía del valle, incomunicada con Ardabán de difícil acceso, y que era habitada por una mujer mayor que se fugó de un psiquiátrico. Así como otros, prefieren no hablar del tema para evitar que la gente vaya a destrozar el lugar, o bien otros, no saben ni de su existencia. Le pregunté entonces, si podía de algún modo hallar como llegar. Guardó algo de silencio y me miró. Me dijo, que no lo sabía con plena certeza, y no quisiera ser el, culpable de mi pérdida en esos caminos pero, me dijo, que había un camino por el cual se podía llegar. Antes de portar la pequeña caverna que regentaba, fue pastor desde que tenía 6 años. Y conocía bastante bien aquella zona. Aunque me advirtió que perderse era fácil. Me indicó que, para llegar tenía que cruzar Ardabán en línea recta, y vería una especie de sendero de piedras junto a un tronco de árbol quemado. Ese camino todo recto, hasta llegar a una pequeña fuente natural proveniente de una alta montaña. Ahí, debía girar a la izquierda y seguir recto. Con el paso del andar, iría apreciando un pequeño valle, justo en él, vería la destilería. Una vez encontrada, solo había que bajar. Eso sí, debía marcar y señalizarme bien por dónde había venido. Una vez bajas, debes saber volver por dónde descendiste. Me dijo como aviso yo, simplemente, tomé nota. Hice noche en el coche, algo que, por desgracia no era nuevo para mí. Al día siguiente, después de desayunar, me puse en marcha. Tan solo unos 16 kilómetros me separaban de Ardabán. Y a pesar de que no había prisa ninguna, no quise salir muy tarde. Algo me decía que se me harían las tantas entre buscar, fotografiar y volver de ese jodido lugar recóndito. La carretera, o camino mejor dicho, era literalmente de cabras, era tierra y grava, era difícil casi ver el camino. Era muy estrecha, con curvas cerradas, subidas y bajadas. En algún momento, llegué incluso a tener un poco de miedo. Ver la caída que a mi izquierda había intimidaba hasta el más valiente. Aquellos 16 kilómetros se me hicieron eternos. Ir a velocidad reducida, junto con tanta curva y desnivel, te hace parecer que más de 16, habían como el doble o más pero llegué al famoso Ardabán sobre las 15 de la mañana. El sol estaba fuera y sus rayos desprendían un calor muy agradable. Pese a estar en una zona alta, el clima era estupendo. Algo bueno pensé. Aparqué el coche en un pequeño, llamemos, retiro de malas hierbas que había a la derecha una vez llegas arriba del todo, a las puertas del pueblo. Bajé y, apoyé mis brazos sobre la puerta del coche, mirando empobado el pueblo y su trágico destino y abandono la verdad que el paraje que le rodea es bello. El pueblo, de escasas unas 15 casas, podría aventurarme a decir, estaba bastante en conjunto. Las casas no yacían muy aisladas unas de otras tristemente, el abandono era quien vivía en Ardabán a día de hoy. Los escombros parecían lágrimas de las pequeñas casas, que un día protegieron al frágil hombre del estupor de la naturaleza. Sin ánimo de más tiempo perder, recogí mi cámara, mi mochila y me puse en marcha. Creí que sería más dificultoso hallar el camino. Pero, sin duda, era todo recto. No había pérdida. A diferencia de Rivieta, Ardabán no tenía callejuelas por las que colarse, tan solo era un pasillo recto formado por sus hoy derruidas casas a ambos lados del mismo. Tal como avanzaba casi sin prisa ninguna, deleitado por la belleza de Ardabán. Pese a que la escena más bien parecía representar la tortura de un pueblo que cada día moría un poquito más a manos del todopoderoso invencible paso del tiempo observé, que al final del mismo, lo que podríamos llamar, las afueras del pueblo, apreciaba lo que en su primer momento diría que era una caravana. La verdad, no le presté demasiada atención, ya que, soy una persona, o bueno, era. Después de la experiencia que he vivido, digo adiós a todo lo racional como iba diciendo, era una persona entonces, muy racionalista. Para mí, todo tenía una explicación. Más sencilla o más complicada, pero tenía una explicación. Nada era azar, nada era suerte, nada era por arte de magia así que, ignoré esa visión y me adentré en una vieja casa semi derruida que parecía pedirme ayuda en un último halo de aliento. Su puerta descolgada de una de sus bisagras, parecía que pedía casi por favor caer a suelo y morir allí tranquila desprenderse de ese lazo en forma de bisagra que le unía todavía con la fachada de la casa en la que un día formó parte, siendo la franja entre el interior, y el exterior interior y exterior de todo lo que la familia que allí hubo viviera. Casi con una caricia, la abrí suavemente, asomándome con delicadeza. Pues, adoro y me fascinan los lugares olvidados por ello los fotografío y es mi pasión. Pero, sobre todo, no toco nada de lo que haya en el lugar. Eso forma parte del lugar, del tiempo, de antaño, tras hacer un par de fotografías de la casa por dentro. Volví a salir y a emprender mi rumbo. Recorrí a la calle principal y, allí estaba. No estaba equivocado. Era una caravana. Bastante vieja, abandonada supuse al instante. No tenía ruedas tan siquiera, supuse que sería de los pastores. La usarían a modo de refugio en sus jornadas de pastoreo y trasumancia. La verdad que era una escena que llamaba bastante la atención. Una caravana, en un pueblo que apenas tenía luz, un contraste un poco áspero. Sin duda, pensaba fotografiarla. Así que, me acerqué hasta ella. Como desde la lejanía ya pude observar. Estaba totalmente desahuciada, no tenía ruedas. Las ventanas estaban tapadas con cartón y la carrocería había sido abatida por el óxido. La puerta, estaba cerrada. Un cajón de madera hacía de escalón como acceso a su interior. Subí en él y me dispuse a abrir la puerta. Pero, estaba cerrada, para mi sorpresa. Por un instante no me sorprendió mucho. Los pastores la mantenerían así para que ningún animal o vándalo entrara dentro. Aunque, los vándalos nunca suelen entrar por las puertas, precisamente. La curiosidad me llamaba a fotografiar ese peculiar vehículo o hogar de tapa oxidada, de Gunskirr. Por lo que, empeñado en ello, cogí el cajón de madera que hacía de escalón en la puerta, y lo puse bajo la ventana encartonada. Se leí, quité el cartón. Justo en ese momento, me llevé un...